Ándale pues Ojos como el sol Cuerpo escultural tú ves Ven conmigo rica morena Que yo te invito a bailar Boliviana ven Vamos a bailar Que contigo linda morena Me quiero casar Boliviana tú Reina del amor En tu pelo negro y brilloso Yo pongo una flor Oh, 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 oh Belén Boliviana ven Chere, chere Vamos a bailar Ay mamá Que contigo linda morena Me quiero casar Mira, por tu amor Mi Boliviana Caminaré la quebrada Para llegar a tus brazos Y decirte te quiero Mujer amada Boliviana ven Boliviana Vamos a bailar Bolivia Que contigo linda morena Me quiero casar Y entre tus brazos Y entre tus brazos dormiré Y esperaré Que salga el sol en la mañana Y pedirte matrimonio a ti Mi linda boliviana Chere, chere Chere, puh chere Y ahí nada más Como me gusta esa chulita 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 Boliviana Cómo me gusta esa niña, cómo me gusta esa chiquita Cómo me gusta esa chiquita Siento que mi cuerpo te llama, mi alma te necesita Cómo me gusta esa chiquita Cómo me gusta esa chiquita Cómo me gusta esa chiquita Llegando hasta el carnaval quebradeño mi cholita Cómo me gusta esa chiquita Fiesta de la quebrada o manqueña para bailar Cómo me gusta esa chiquita El que charango y bombo carnavalito para bailar Cómo me gusta esa chiquita Caminando a la quebrada, caminando Cómo me gusta esa chiquita Caminando a, marachando a Cómo me gusta esa chiquita El que charango y bombo carnavalito para gozar La chiquita esa chiquita Bolivia a la vez Chévere, escuchévere Vamos a bailar Y ahí nada más Que contigo linda morena me quiero casar Bolivia 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 Bolivia